Y hola a todos amigos, aquí estoy yo grabando un videito para ustedes y ustedes ¿Qué se encuentran haciendo en este preciso momento? Déjenme adivino, viendo el video Si adiviné, tienen 5 segundos para dejar su like o van a tener mala suerte en la próxima semana ¿Listo? ¿Lo lograron? Ok, espero que sí Y ahora sí amigos, el día de hoy estamos con el reto que nos pone Eduardo Rugama ¿Hola? Que nos pone lo siguiente, prueba la P90, dicen que está rotísima Interesante Ok, aunque no lo crean, ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, logré sacarme esta P90 Que no me salió tan tan cara amigos, como pueden ver, aquí me salió como, bueno como al quinto giro creo O al tercero, sí, sí, al tercero o al cuarto giro, no recuerdo bien Pero en fin chicos, ya la tenemos, así que me la voy a equipar en mano Porque obviamente voy a aceptar el reto de probar la P90 amigos ¿Será que tendré que usar solamente P90 durante toda la partida? No lo sé, tú dime Yo creo que sí, pero a ver, aguarden un segundito, subfusil, venimos ¿Dónde está la P90? Creo que ni siquiera, a ver, la uso tampoco que ni siquiera, aquí está amigos Ok, aquí tenemos la P90, le damos en equipar en todos lados chicos Y ahora sí, reto aceptado, voy a hacer de una vez este reto de solamente P90 en clasificatoria Así que nada amigos, ahora sí, sin nada más que decir, vamos Bueno, antes de ir con la partida, voy a reclamar unas cositas que me envió Garena hace ya varios días Que aún no las he reclamado, eh Y antes de que me la borren del correo, vamos a chequear, eh Y miren amigos, nos envió bastantes cositas Entre ellos, otra vez, el cuello de tortuga este de aquí Cuello de tortuga, esencia, esencial Ok, ok, ok amigos Y creo que mientras tanto yo les muestro todo esto Creo que ustedes dejen su video en los comentarios Ya que voy a estar eligiendo de esos si les para darles, entregarles estas cositas Luego tenemos también este mote que se llama Mírame, ok, ok, mírame se llama Ok, a ver, vamos a ver, bien Se puso unos lentes, ojito, bastante cool Así que, a ver amigos, creo que puntúen este mote conmigo Yo le voy a dar un, a ver, es bastante simple, siendo sinceros Pero si está, si está cool, eh Así que le vamos a dar un, un 7 Yo creo que sería lo justo, amigos Ahora salimos, tenemos aquí esta skin de chica Que se llama Conjunto Elegancia Gélida Bastante bonito, a decir verdad Así que ahora vamos con el, bueno, con la skin de lo que viene siendo de chico Ok, ya está mucho más, mucho más, eh, mejor diseñada Miren esa animación solamente con la que entró, eh Épico, épico, amigos El traje se llama Conjunto Esencia Polar Bastante facinito también, chicos Creo que se le puede dar algún uso, eh Así que nada, vamos a salir Y eso es todo, bueno, todo por aquí Así que le damos en obtener, chicos No voy a usar nada de esto de momento Pero a ver qué más nos mandó Y sí, efectivamente, nos volvió a enviar La colaboración con Lamborghini, chicos Este mote otra vez, que de hecho ya lo tengo Pero a ver, qué más da, amigos Está demasiado, demasiado facilito Y que me lo hayan enviado otra vez Significa que puedo volver a enviárselo a ustedes Así que, enhorabuena No paren de comentar sus ideas Bien, ese es el emote, chicos Tenemos esta pared aquí Pared, el escudo Lamborghini Creo que dice Bueno, creo que sí, eh Así es, el escudo Lamborghini Ojito, amigos, facerito Y tenemos el emote El emote, uno de los más faceritos de estos emotes, eh Así que, amigos Quiero que puntúen también Todo esto de aquí Y esto de aquí Que son las esquinas de Lamborghini, eh Que también ya las tengo, amigos Pero a ver Aventador Ultimae Buya Ojito con eso, amigos Bastante facerito, la verdad Color amarillo Tenemos este de aquí También facerito Y tenemos este otro Que es, bueno Es similar a este de aquí Este de aquí Es similar a este de aquí Solamente que este Trae el alerón ahí atrás, eh Amigos Le da un Un más diez de elegancia, eh Y ahora tenemos el rojo, amigos Épicamente Y, a ver Tiene velocidad 2 Y reducción de daño en 1 Ojito con eso Esta aquí sí está muy bonita, chicos Así que quiero que Bueno, espero ya hayan comentado sus ideas Vamos a reclamar Esto de aquí Obviamente, chicos Y me voy a equipar Claro que sí Esta pared aquí, amigos Nos equipamos la pared Y aquí me voy a equipar, chicos Es que no sé ni cuál tengo, eh Vamos a darle en obtener Y me voy a equipar El amarillo, yo creo, eh Nos equipamos el amarillo, chicos Y ahora sí, amigos Todo reclamado Así que ahora Sin nada más que decir, amigos Nos vamos Con la partida No Y bueno, chicos Ya estamos por aquí Por la partidita De clasificatoria Con ya saben quién Así que nada, amigos Y el día de hoy Con el reto de la P90 Solamente vamos a poder usar P90 Que de hecho creo que Nunca he hecho un reto De solo P90 Aquí en mi canal Así que Vamos a ver qué tal, chicos A poner la prueba A ver cómo sale Y Romina A pararnos duro, eh Y está de más decir, amigos Que mientras no encontramos La P90 Obviamente se puede usar Cualquier arma Así que nada Ya lo digo para que Bueno, para aclararlo, eh Y ahora sí, amigos Venimos por aquí A PIC Esperemos esa P90 No se haga tanto demorar En encontrar, chicos Hay que encontrarla rápido Cuanto antes Para, bueno Para comenzar con el reto, ¿qué? Y Romina Atenta, atenta, atenta Que no venimos solos De hecho Uy, viene demasiada gente Me llevo otra Una BSS En serio, amigos Necesitaba algo mejor, eh Ok, una escopeta Esto me sirve Atención, Romina Atención que por aquí hay gente Uy, aquí tengo gente Esto se va a poner feo Aquí tengo gente, Romina Ay, había gente Ten cuidado Ey, estaba aquí, eh No Güey, no ha pasado ni un minuto, güey O sea, no mames Espérate Pompare, pompare, pompare Buenísima, Romina Buenísima Buenísima Ok, espérate, eh No, carajo, eh ¡Mirá su copa! Uy, ojito Le saltó con la escopeta No, 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 Romina No Uy, toma eso No ¿Qué? No me la creo, amigos Llegaron justo a faldearnos Y nos quebraron Ey, así se fue el primer intento Así que, amigos Nos vamos rápidamente con la segunda partidita A ver si nos va un poco mejor Con todo respeto, carnalito Chingas a tu madre Ok, amigos Aquí estamos otra vez Y si se preguntan por qué volvemos a caer aquí en PIC Que te valga verga Y es que, ¿dónde más va a estar la P90 si no es en esta casa de PIC, amigos? Así que, Romina Concentrados ahorita Que no nos maten cayendo, chicos Y esperemos tener suerte, eh Esperemos tener suerte Ok, balas a R Ya tengo ¡Tengo la P90! ¿En serio? Lo sabía, lo sabía que iba a estar aquí, eh A huevo que sí Lo sabía que iba a estar aquí Espérate, Romina, eh Espérate un segundito Cuídame aquí Vente, 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 vente Vente rápido Voy a soltar todo, chicos Solamente me quedo con la P90 Listo Perfecto Ahora sí Ok, me faltó la mini UCI Soltada Y ahora sí, Romina A buscar enemigos Que por aquí estaba lleno, eh Así que, atención, atención, amigos Avísame si ves otra Ok, si vemos otra Ya le avisamos a Romina Para que también tenga su P90 Y amigos Yo estoy aquí, chicos Uy, hay gente ahí Hay gente en el Hay, en el laberinto, eh, chicos No sé si irá por ellos Porque tengo miedo De que me maten aquí, amigos Y perder la P90 Que tanto me costó encontrar Bueno, la verdad No me costó tanto Pero a lo mejor Si me matan Luego si me cuesta, eh Así que, atención, atención Romina Si tengo pasos Me avisa, ¿vale? ¿En serio? Sí Ok, ok Tienen que estar por aquí, eh Aquí están, chicos Ok, amigos Hay que moverse aquí, eh ¡Corre! Hay que moverse aquí El crack me dejó tocadísimo, eh Me dejó tocadísimo, Romina Voy contigo, Romina Voy contigo, voy contigo ¿Dónde está? Estaba aquí de este lado Como que no sabes Ahí está Ok, piso uno, Romina Piso uno, bueno, bueno, bueno Está su comba por ahí, eh Voy a rematar rápidamente Remátalo rápido, remate ¿No rematé? Ok, perfecto ¿Cómo remataste tan rápido? Es que le di la cabeza Perfecto, 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 amigos Curamos Bueno, ya tengo todo No me tocó Pensé que estaba súper tocado, eh La verdad, chicos ¿Qué tenía ese crack, Romina? ¿Qué tenía? Casi nada Ok, pero tenía balas SMG que me sirven, eh Y hay gente Pasos, ok Atención, cuida la espalda Cuida la espalda Cuida, 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 cuida Tienda, creo Tienda, no Tienes pasos ahí, eh Está aquí, está aquí Espérate Ok, amigos Está aquí, eh En serio No, no, no Buenísima, Romina Ey, yo ruge ¿Cómo si tuviera? Romina, pasos Pasos, Romina Pasos, pasos Aquí están Carajo, carajo No, ¿por qué? Concéntrate Concéntrate, crack Amigos, ando súper desconcentrado, amigos Concéntrate, hijo de todo No me las quiero ¿Vieron lo que hizo mi personaje ahí? En efecto Como que no quería responder, amigos Voy a colocar esto por aquí, chicos Y me voy a curar Y es que ando con el custom Un tanto Un tanto confuso, amigos Le estoy errando mucho a los botones Sobre todo a la pared Me llevo más balas Ok, perfecto Mochilita al tres Bien, amigos Porque eso me permite llevar Tienes pasos, Romina Ey, pero ¿cuánta gente va a haber aquí? A huevos que sí Sí, sí, sí Efectivamente sí tienes, eh Así que cuidadito Cuidadito, cuidadito Porque nos van a terminar quebrando Está aquí están arriba Esperemos que sí, amigos Bueno, esperemos No sé si es bueno o malo Que estén arriba, la verdad, eh Pero hay que tener demasiado cuidado Ten cuidado, Romina, eh Ten cuidado ¿No has visto otra P90? No Ok, tranquila, entonces, eh No te hagas drama Que aquí estoy yo De momento para resolver A ver si están arriba Ok, cayó uno por aquí Cayó uno por aquí, chicos El crack es mío, eh No, Romina, gente, me bajó Buena, buena Tira pared, tira pared, tira pared Ok, buena Puso su habilidad, Romina Genial, me sirve No me las quiero Ok ¿De dónde? No sé dónde, eh Tiene BSS Pero está arriba, ¿a dónde? No lo sé Me disparó de allí De 2 días Ok, cuidadito, eh Cuidadito Ese es el que maté hace un momento, eh Así que su compa Lo anda a revivir Vamos a la tienda Porque lo va a querer revivir otra vez, eh Vamos a la tienda rápido, chicos No lo va a revivir, eh Ok, me llegó una habilidad Cuidadito Ven, Romina Hay que estar súper pegados, eh Súper, súper pegados, amigos Porque tenemos la P90 Hay que reventar El compito estaba por aquí, eh El compito estaba por aquí Atención que no me sorprenda, chicos Atención ¿Dónde está arriba? ¿Arriba? Ok, ok Entonces mucho cuidado, eh, amigos Mucho cuidado si está arriba el crack Ahora aquí que no me Mientras no me espaldeé Todo nice Pero, no sé Es que ni siquiera sabemos Si 100% si está arriba o no, amigos Romina, ¿qué quieres hacer tú, eh? Tú eliges Eh, no lo sé Quiero mi P90 Entonces vamos a intentar encontrarla Aquí en PIC No creo que haya No creo que haya otra P90, la verdad, chicos Pero a lo mejor y sí, eh Y me voy a comprar un chalequito Con estas moneditas que tengo Espérense Me llevo esto de aquí Y es que, uy, bien Un bolsillo Eso me sirve, amigos Para seguir acumulando En balitas a SMG, eh Y ahora un chalequito al 3 Me sirve Me llevo el botiquín gratis Obviamente Y ahora sí, amigos Vamos a movernos, eh Vamos a movernos ¿Otra? ¿Otra P90, en serio? Perfecto Perfecto, perfecto A ver, yo si encuentro otra más, chicos Obviamente me la llevo Se puede usar doble P90 Porque, a ver No deja de ser la P90, eh Balas SMG Perfecto, perfecto Llevo 400 balas SMG, amigos Nunca había tenido tantas balas SMG En mi vida Ok, acércate que quiero ver tu P90, eh A ver tu P90 A ver, acércate Ok, perfecto, amigos Ambos con P90 Así que, eh Comenzó el reto Ahora sí, eh Ey, dame eso Perfecto, ahora sí Vamos a movernos, chicos Vamos a buscar gente, Romina Vente, 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 vente Y su compa No sé dónde estaba, la verdad, eh Pero hay que tener cuidadito Con ese Vente, Romina Vamos a buscar el airdrop Que va a caer por aquí Sí Sí Porque me va a dar Un chalequito al 4 seguramente Y una lanzadera Que nos puede servir Aquí, aquí Por aquí Por aquí, Marco Así que solamente esperemos A que pase el avión Y lo tomamos, eh Y es que, amigos Obviamente nos sirve Lootear eso Porque tiene lanzadera También tiene Bueno, el arma que tenga No podemos llevarla Pero sí Sí, sí tiene un chalequito El 4 y demás, ¿ok? Así que, Romina Atenta y esperemos El avión Por dónde vendrá, chicos Hay que esperar, eh Hay que esperar Pero no, no, no Distraernos Porque nos pueden quebrar, eh Donde nos distraigamos Un segundo Los cracks aprovechan el bug Y nos mandan a vivir, eh Así que Atención el avioncito ¿Dónde estás? Ok, ahí cayó Ahí va, chicos Ahí va Ey, no tardó nada, la verdad, eh No tardó casi nada, chicos ¡Qué buen servicio! Quedan 21 con vida Llevo 2 kills Romina, ¿cuántas kills tienes? 3 Ok, perfecto, perfecto, perfecto Ok, uy, un SBD, chicos No me dio No me dio lo que viene siendo Un chalequito del 4 Pero al menos me dio Un super kit Que también me sirve ¡Gracias, Spittirus del cielo! Así que normal, amigos, eh Vamos a movernos por aquí Más balas SMG Perfecto Es que las balas SMG abundan, eh Pero ahorita Si no me entran más Se me llenó la mochila, chicos Así que a buscar enemigos, Romina ¿Quieres ir? ¿Quieres poner para cazar? ¿O será muy arriesgado? Eh, como quieras Ok, ok, ok ¿Quieres ir a Bima? No lo sé ¿Quieres ir a Bima? Ok, vamos para allí de una, eh Pero espérate un segundito Voy a soltar esto Que no me sirve, chicos Ahorita me gustaría ponerle Un cargador al 3 A mi P90 Para que sea más extenso Su ráfaga Eso se llama Tener una inteligencia Divilegiada Así que vamos a ver Si encontramos, eh Vente por aquí Vente por aquí Y esperemos que esto Pinte bien, amigos Ya que empezó genial Bueno, al menos A comparación de la primera partida Mucho mejor, eh Así que vamos a ver, amigos Si encontramos otra P90 Me gustaría, la verdad De botiquines Aquí hay otra En serio, en serio Ok, pero te la llevarás tú Toma, toma ¿Verdad? Uy, me la dio para mí, chicos Tenemos doble P90 Ahora, ¿quién va a detenernos? A ver, amigos ¿Qué hay por aquí? Me llevo el sartén, creo A ver, voy a soltar Estas AR que tomé sin querer Adiós AR No las necesito por hoy Y me llevo esto aquí Perfecto Más balas SMG Gracias Y, ok La zona sierra Hacia, hacia Clock Tower Perfecto, amigos Vamos, Romina En Clock Tower Tiene que haber gente Sí o sí, eh Pasamos por Bima Ok, pero así pasamos entonces Chicos, otra cosa Si nos ven jugar un tanto diferente A lo que hacemos comúnmente Y es que, claro, amigos No sabemos jugar con solamente Armas de corta Mucho menos la P90 Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Así que hay que adaptar El modo de juego Para, bueno Para intentar hacer el bulla, eh Porque, a ver Si nos ponemos a disparar Con alguien de distancia lejana Con la P90 Obviamente nos van a ganar, chicos Tiene razón lo que dice Ya que la P90 No mete tanto Tan buen tiro de lejos, eh No mete buen daño de lejos Pero, de una distancia media Yo creo que sí podríamos Hacerla bien, eh Así que, eso es todo Y ahora sí, amigos A seguir moviéndonos Y a ver si encontramos Otra P90 para Romina, eh A ver, otra para Romina, chicos Pero, yo creo que con una De igual forma Estás bien, ¿cierto? Sí Por aquí, esto me sirve, chicos A ver qué hay por aquí Necesitaría Aquí no hay Compré un portal Ok, compraste un portal Genial Me voy a comprar, chicos Esto de aquí Bueno, salía gratis La pistolita curativa Por si acaso tengo que curar a Romina Rápido, eh Porque, bueno Uno nunca sabe Cuando hay que curar Al compañero de equipo Y ahora sí A seguir moviéndonos Y yo creo, Romina Que el mejor sitio Donde podríamos irnos ahora Sería a Clock Tower, eh Así que, si quieres Nos vamos de una para allí, eh Vamos a darle ¿No habrá un vehículo aquí Para llegar más rápido? No lo sé, no lo sé Tengo una lanzadera, eh ¡Uy! Tengo una lanzadera No lo había visto Pero, a ver ¿Vamos con la lanzadera O la quieres guardar para luego? Eh, tengo portal igual Ok, pero yo creo que la lanzadera Es más Es mejor que el portal Por el hecho que el portal Te delata Hacia dónde vas Así que mejor No gastamos ninguna de las dos Y nos vamos a pata ¿Quieres? Nos vamos a pie caminando, chicos Así que a movernos Cuidadito igual así Tengo cinco paredes Romina, ¿y tú? Tengo ocho Ok ¿Por qué tienes más paredes que yo? ¿Cuántas kills traes? Tres Ah, ya es que tienes una kill más que yo, eh A ver, amigos Podría Posiblemente Tengamos nuestro siguiente enfrentamiento Aquí en Clock Tower, eh Así que Abramos los ojos Y que no nos revienten Porque, a ver Hemos avanzado demasiado Como para poder ver aquí, eh Te recomiendo que te pongas ver No quiero que eso pase Así que Romina, concentrados Y cerca, eh Cerca el uno del otro Y a ver qué tal, amigos Ya estoy 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 nervioso para ver qué pasa Cuando nos enfrentemos a alguien Con escopeta o con MP40, eh Yo creo que Uy, genial, amigos Tengo La Uy, cargador al 3 en la P90 Ahora sí Una ráfaga de 65 municiones Puede lanzar, eh Ojito con eso, amigos Eso creo que va a estar a nuestro favor, eh A ver por aquí Que no haya ningún campero, amigos Ningún camperoico Esperemos que no Y efectivamente Uy, cae por aquí Perfecto, no hay nada Aquí tampoco ¿Y dónde están los enemigos, chicos? ¿Dónde está la gente? Hay alguien aquí con vida, chicos A ver, quedan 15 Así que ahorita Nos vamos a tardar Ojo al dato, eh Ok, atención Vino la gente, chicos Vino la gente La pedí y la tengo aquí, chicos No, tranquila, eh Hay que estar juntos, Romina Eso sí, eh Voy a intentar llegar Tienes paso, Romina Tienes paso, eh Es que es este ¿Es ese de ahí? Ok, tranquila, eh Tranquila, no pasa nada, chicos A ver si puedo llegarle No quiero que su compa Me sorprenda, la verdad ¡Levanta la mira! Uy, piso una, Romina Buenísima Buenísima Es compa atrás Uy, quedó muy tocado el compa Romina, quedó demasiado tocado Dime que está ahí Está aquí Vamos por ahí ¡Ay, buenísima, Romina! No me la creo Uy, la había dejado muy, muy tocado, eh Buenísima Ese recién había caído Ok, seguramente su compa Recién lo había revivido, chicos Bastante bien Ey, tengo que admitir Que me exalté un poco, amigos Corazón, en este enfrentamiento No quería perder ¿Se imaginan perder ahorita, chicos? Tanto pidiendo un enemigo Para perder de una Menos mal que no, eh Voy a poner por aquí Bastantes minas A ver si alguien cae, amigos Y a movernos, eh La zona ahorita cierra Allí adelante, amigos A ver si la hacemos Yo creo que las P90s De momento se están portando bien Pero obviamente Hay que jugar con cierta estrategia Como se los dije antes, eh Así que vamos, vamos, chicos Y esperemos esto termine bien, chicos Tiene que terminar bien Sí o sí este reto Si nos llegan a matar ahorita Creo que me voy a enfadar demasiado, eh Creo que nunca Nunca me habían fallado ¿Podrías rushear en auto? Rushear, hey No creo que eso sea No creo que eso salga bien, la verdad Si tú quieres hacerlo A ver, te acompaño Pero no sé si sea la mejor idea ¿Otra lanzadera? Perfecto ¡Me parece perfecto! ¡No! Más balas SMG Bien, amigos Tengo dos lanzaderas Romina, ¿quieres una? Eh, sí Bueno Vente que te paso una, eh Vente que te paso una, chicos Por si acaso, eh Espérate Pongo esto así, chicos Soltamos una lanzadera para Romina Y listo Ahora sí, eh Vamos con todo Y a ver ¿Podríamos usarla para subir a campear? No sé si sea bueno campear con la P90, la verdad, eh Pero quizás sí Tengo 1500 monedas por si ocupo de revivirte, Romina Así que yo creo que estamos bien Me voy a llevar este Ey, ¿no puedo agarrar botiquines? ¿En serio? ¿Quién dice? Entonces voy a soltar un tanto de municiones, chicos Porque creo que los botiquines también A ver No No dejan de ser importantes, eh Así que Cuidadito por aquí, amigos A ver si viene alguien fuera de zona, Romina ¿No? ¿No viene para cazar? Espérate, espérate, espérate Vamos a ver si llega alguien por aquí, eh Hay gente fuera de zona, Romina Mira Hay gente fuera de zona ¿En serio? Hay gente fuera de zona, amigos ¿En dónde? Ten cuidado, Romina, eh Uy, aquí están en auto, eh Aquí están en auto Son dos, Romina Uy, tengo uno por aquí atrás, eh Romina, atención, eh Atención, atención Son dos Espérate, espérate, espérate Tú tranquila, eh Tú tranquila Aquí la zona Vente a zona, vente a zona, vente a zona Voy por aquí a zona, eh Me voy por aquí a zona, chicos Este enfrentamiento no me agrada para nada, eh No me agrada, pero para nada Rompí el auto Romina Casi le bajo Uy, lo bajé, Romina Buenísima Uy, buenísima Un dos o menos Corre, corre a zona, Romina Corre a zona, corre a zona Corre a zona, corre a zona Lanzadera Usa la lanzadera si no puedes, eh Usa la lanzadera si no puedes Que no me quebran aquí, chicos Porque me voy a enfadar, eh Ok, cuidado, cuidado, cuidado Creo que llegas, eh Creo que llegas, amigos No me la quiero, amigos Pensé que no la contábamos allí, eh Casi me muero No me la quiero, Romina También con la curativa Ok, tengo curativa Ey, esto podía delatarnos, eh Pero no pasa nada Listo, perfecto Amigos, le dimos con vida Ey, no confío mucho en esa montaña allí Así que vamos a seguir, amigos Y a ver, Romina, ¿qué hacemos, eh? Nos metemos en la Casa Roja No, no, creo que eso va a ser Uy, nos podríamos subir a campear No, no, es que Uy, campear arriba del techo de la Casa Roja ¿Qué opinas? Sí, sí, sí Ok, pongo la lanzadera aquí, vente, vente La puse por aquí, eh Vamos a ver si latinamos al techo, chicos Al techo de la Casa, eh Al techo de la Casa A ver, ahí Creo que ahí estaría genial, eh A ver, a ver Y perfecto Sí, sí, sí Vente, vente, vente Uy, no lo sé, eh No sé si nos cubre del todo, Romina Así que cuidadito Hay gente por allí Hay gente por allí, creo Uy, sí mete algo de daño, la verdad A P90 No es que mete tan poco daño ¿Cómo para subir ahí, Romina? ¿Cómo hiciste? Ey, tú pasate No me la quiero, amigos Aquí no me gusta para nada, eh Eh, hay gente Uy, Romina Pero hay gente en el hangar, eh Hay gente en el hangar, Romina No tenemos un arma de Ok, no saca mucho daño La verdad Solamente de a 10 de lejos, eh Solamente de a 10 Creo, Romina Que nos vamos a tener que bajar de aquí, eh Eso es verdad Ok, vamos Creo que nos vamos a tener que bajar Pero espérate A ver si podemos matar a alguien de aquí, eh Espérate, espérate Ahorita Yo me bajé Bien, bien, no pasa nada No pasa nada Avísame si tengo pasos, eh Que atentas si me bajan Bueno, espero no bajarme Que no me bajen, chicos Porque si no, Romina No va a poder revivirme, eh A ver por ahí Uy, hay gente ahí, eh No, en serio Hay gente ahí, chicos A ver si puedo Uy, creo que no Uy, creo A ver, amigo Uy, la maté No me la creo, chicos Le reventé la cabeza de aquí No me la quiero, amigo Solamente 20 Le sacaba la cabeza No es mucho, la verdad Ok, voy a usar esta Que tiene mira el 4, eh Voy a usar esta de aquí Que tenemos mira el 4 En esta tenemos mira el 2 En 306, gente 300, 300 Ok, atento ahí, eh Atento ahí estaré Pero no sé si queda gente por aquí Por el hangar, la verdad Voy a estar atento, chicos Creo que no, eh Creo que por aquí No queda nadie con vida Así que efectivamente Me voy a bajar de aquí de una vez, eh Romina, atención Que no te bajé Hay una persona en 255 en la piedra 255 en la piedra Ok, eh Creo que ya se localicé la piedra, eh Creo que sí Vamos a movernos Vente, vente, vente Atentos a no tener pasos, eh Uy, mira La zona está por aquí No me la creo, eh No me la creo, amigos Se va por el cuanto Imaginas que ganamos No lo sé, eh Pero chicos Lo que sí Algo que estoy seguro Es que cuanto más cierra la zona Más, más A ver, más peligro Vamos a pasar Ya que la P90 Cuanto menos distancia ¡Lo maté! Buenísimo ¿Tumbó? No, no puedo romper No me la quiero, no me la quiero Le rompí la cabeza No me la quiero Voy a arrullar aquí, eh Voy a arrullar aquí, Romina Vente, 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 vente Miren el tamaño Que sos guapo Hay que tener cuidado La verdad No podemos regalarnos Pongo esto por aquí Las personas están en el NW Ok, ok Voy a lanzar por ahí Eso, chicos A ver si metemos un tantito de presión No tengo, no tengo mucha No va a llegar la granada hasta allí, eh Ok Metimos un tantito de presión Tengo la granada, chicos Romina, tenos pasos Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente Por aquí Ten cuidado, Romina Ten cuidado, Romina Ten cuidado, eh Hay que movernos Vámonos aquí Vámonos aquí Vente, vente, vente Hay que movernos Para aquí Yo creo Casi me bajaré Veinti por aquí, Romina Veinti por aquí Casi me bajan Ten cuidado Tengo aquí al lado Y aquí En donde Ten cuidado Que hay gente aquí atrás, eh Ten aquí Buenísima, Romina Buenísima ¡Uy! Lo rematí Lo acabo de reventar de una manera que no te imaginas, eh, ten cuidado, Romina que va a seguir viniendo gente, vente para aquí vente para aquí, es que están por aquí vente, 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 vente para aquí no te separes, Romina, no te separes no te separes, no te separes no te separes, quedando full nervioso, eh no te separes, voy a intentar lo último, ok, tengo 300 balas para estos dos nos alcanza, eh, vente Romina ¿dónde están? ¿los viste? No, aquí hay paredes aquí hay paredes, no, esos son los que matamos esos ya murieron, perfecto, perfecto, me llevo este cajito ok, entonces amigos, dúo contra dúo con P90, así que quiero que todo el mundo confíe en que podemos ganar, lo dejes saber ya mismo en los comentarios, eh, pero tiene que ser ahora tiene que ser ahora, no tengo granadas para presionar voy a poner por aquí, lo viste, bien uy, aquí lo difícil chicos, es que no sabemos qué armas de larga tengan, eh, no sabemos qué armas de larga tengan, uy, ¿pudiste hacer daño? no, 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 no quiero arrollar chicos, tengo miedo de arrollar, la verdad, eh, tengo miedo, no atención amigos, atención, atención atención, me voy a curar por aquí, uy amigos, estoy nervioso, eh, estoy super, no te estoy engordeando ok, espérate, es que hay uno por aquí estoy viendo, ok, está lanzando granadas por doquier eh, atención, hay uno por cada lado Romina, tú me avisas si uno te arrullea, eh me avisas de una, ok, aquí hay uno, eh aquí hay uno, lo estoy viendo chicos, creo que estoy en una buena posición, Romina, ten cuidado, uy te están bombardeando pero duro, eh uno fue hacia la izquierda Romina ten cuidado ahí, el otro creo que está por aquí uno está por ahí o uno por aquí, eh, atención tiene paso, aquí hay uno, eh aquí hay uno, eh aquí hay atención no, no, me bajó Romina, no me la quiero, no me la creo la acabo de cagar, la acabo de cagar Romina, dime que tiene esta habilidad no, ponla, habilidad, habilidad, habilidad ¿me bajé? ¿me bajé? ¿me bajé? ¿me bajé? ¿me bajé? queda uno, queda uno, ahí viene hay, hay que moverse, Romina, espera, púrate, púrate le dejó un tiro, le dejó un tiro, intento matarlo esto es, literalmente un tiro toma eso, no me la creo, ganamos, no me la creo no me la creo, amigos, que pedazo de partida, ey, estoy super, 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 amigos, no, no no puedo creer los nervios que tengo ahora mismo pero logramos el Buya, así que espero amigos que hayan disfrutado de este reto la verdad yo también lo hice, y nada amigos, nos vemos en el próximo video, ahora sí adiós chau chau ¡Suscríbete!